... Los desafíos y los retos a los que nos enfrentamos cada verano en la granja... ...han sido la bajada tremenda de producción... ...y el estrés calórico sufrido por las vacas... ...con las consecuencias negativas que ello conlleva... ...lo que pretendemos es esos desafíos convertirlos en realidad... ...nosotros llevamos más de 40 años trabajando con Delaval... ...lo cual da prueba evidente de la confianza que tenemos en la marca... ...ahora aún más todavía con la implantación del enfriamiento de vacas... ...la ventaja es que nos está repercutiendo el enfriamiento de vacas... ...yo las basaría básicamente en cuatro pilares fundamentales... ...y que los clasificaría por este mismo orden... ...el primero es la calidad y el bienestar de los animales... ...súper importante, a partir de ahí podemos empezar a hacer más cosas... ...el segundo capacidad de ingesta de las vacas... ...tercero, fertilidad y mejora genética... ...no hay que olvidar que en épocas de estrés calórico y en épocas de verano... ...podemos llegar a tomar decisiones muy equivocadas a la hora de elegir... ...unos toros u otros... ...con lo cual las pérdidas en corto o en mediano plazo pueden ser tremendas... ...todo esto unido hemos conseguido en las épocas de verano... ...un aumento de producción de más de un 20%... ...que ya es importante... ...con lo cual el retorno económico de todo esto... ...yo creo que es muy considerable y muy positivo". ¡Suscríbete al canal!